Y vamos a bailar junto al grupo Zumba de Primo. Solamente somos tú y yo mi amor, enamorados para toda la vida. Desarmar esas puertas, cruces esa puerta, presiéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que me hice querer. No te dejes llevar por todo lo que dices, no eres como tu amor. Y todo lo que quieres hacernos sin mal. Dame cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. Mirándote a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo y solo para ti. Cinco minutos y así serás. Quieres en mi mundo, mi amor, mi paz. Desarmar esas maletas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Cinco minutos. Son de cinco minutos y nada más. Perdóname, mi amor. Perdóname, chiquitita. Perdóname, chiquitita. Dame cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos ya se sabe más Que eres de mi mundo, mi amor, mi paz Desarma esas maletas, no te vayas tú Le pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos ¡No hay nada, mi gente! ¡Súper, frío! ¡No hay nada, mi gente!